Hola de aquí, los venidos con este nuevo vídeo y vamos a volver aquí en otro vídeo más de El Rincón Variedad Y bueno, pues básicamente esta vez sí, os traigo otro vídeo más de uno de los de El Rincón Variedad Pero de uno de los videojuegos que pusieron en noviembre, de uno de los gratis que hicieron en noviembre Os traigo esta vez otro, ya de hecho probamos primero el Pumpkin BMX hace ya una semana o algo así También probamos el Letter Quest Y ahora vamos a probar el The Deathly Tower of Monsters, que es el que más me ha llamado la atención Porque se ve que están pasando unas películas antiguas y yo pues soy bastante fan de Frankenstein y los marcianos de las películas antiguas Entonces pues a lo mejor ese sí que al final me acaba pasando, quién sabe O sea, según si es muy difícil, no creo que sea la campaña muy larga, espero que no No creo que sea la campaña muy larga, pero a lo mejor me la acabo pasando, si no lo paso Vale El estudio me pidió que me traigo un trato de comunicación para el lanzamiento de DVD Y ¡quam!, straight into the action, no fluff o nada, eso es lo que hicimos en ese momento Crash landed ship, up pops our hero, The Fearless Dick Starspeed Ya vale, el explorador Dick Starspeed Vale Ah vale, pues el típico juego en segunda persona Ah sí, se ve que es el típico videojuego cómico Se ve que a muchos más nostálgicos de las películas antiguas Pues se han ganado este juego, yo he visto críticas de este videojuego Le pongo la verdad para ser un juego indie bastante buena calificación Así que, quién sabe, según lo miraré por ahí cuánto duda y eso A lo mejor me propongo pasármelo Claramente después de que avance un poco los prestigios, pero A lo mejor me lo acabo por pasar, quién sabe Yo ya digo que yo la mayoría de videojuegos que están en el plus no me los paso claramente Porque ya, yo soy una persona que se compra muchísimo juegos y no le da tiempo para todos Pero ahora la verdad es que me he pasado todos los juegos a que ahora hasta navidad Que falta no sé cuánto, un, menos de un mes, el, a lo mejor me lo paso, quién sabe Tengo que ir a esquivando las barras de fuego, ¿no? Tengo que ir a esquivando las barras de fuego, debería sobrevivir este juego, estoy seguro No debería decir esto ahora, pero... Tengo que ir a esquivar las barras de fuego si has desplazado mucho Ahí Me recuerda muchísimo a los videojuegos antiguos plataformeros La verdad es que sí, me recuerda bastante a los videojuegos antiguos plataformeros A ver De hecho alguno estáis diciendo que, porque ahora somos solo gameplays Pues básicamente porque no tengo, bueno, no os lo voy a explicar otra vez porque esto sería un pejado Ya os lo he explicado un, ir a cualquier video mío al principio, yo os lo explico Y ahí, ahí lo explico, de hecho, el, el anterior video mismo lo explico Vamos, vas a ver que son unos trimestrales, básicamente, no digo más porque... Yo creo que ya, ya lo abré, ya lo sabréis, ya lo abréis Vale Ah, vale O sea, que... Que nostalgia me recuerda a los videojuegos antiguos de Mario y eso O sea, me encanta un pequeño detalle Y es que vosotros sabéis Que bueno, claramente las películas antiguas de los... De blanco y negro y eso Pues, claramente los efectos especiales eran muy pésimos Claramente era la época Pero, o sea, me gusta muchísimo este, ese movimiento que hacen los dinosaurios Para moverse lento Que era básicamente lo, lo que hacían Movían así como... No, no lento, pero... En plan como pixelado, ¿sabéis? No Sinceramente no, no es que tenga muchísimas ganas de pelear contra todos estos dinosaurios Ah, habrá que pelear contra ellos, en serio Aparecer en un videojuego que no nos pide La opción de mayor o menor dificultad O sea que, básicamente Ahora, una pistola Pistola de rayos, la Ray Gun Tenemos la Ray Gun Tenemos la Ray Gun Soy el único, soy el único O sea, wow, un Diplodocus En serio Vamos a tener que pelear contra este pobre Diplodocus En serio No Hemos muerto, vale Así que Básicamente si no Ahora tenemos que atallar a los bombas Tiene sentido Es que me encanta O sea, sigo diciendo que me encanta esta forma De que tiene, de moverse lento O sea, parece una tontería Pero los muy nostálgicos Bueno, yo tampoco me puedo conseguir a un gran fan de las películas antiguas de terror Pero la verdad es que me gustan A veces veo alguna No Lo tanto cuando era más pequeño Me veía bastante Y me encantaban Notaréis esos pequeños detalles Que lo hacen Que estaban en las películas más antiguas Adiós Diplodocus Lo siento Ah, pues ahora se nos abre Se ve que Este planeta no sé exactamente lo que es O sea, parece una mezcla de El planeta de los simios El planeta de los dinosaurios El planeta de los simios El planeta de los simios Los que Los que Los que Los que Simios blancos Los simios Los simios Los simios gobernaran la tierra Pero después Después Del planeta de los simios No sé por qué No sé por qué El siempre como que Pensaba que los simios O sea Todos los grados de frikismo Un poco extremos Pero cuando era pequeño Y vi la idea de los simios Pensaba que todos los monos Heredarían la tierra En serio O sea Tenía ese pensamiento Esto en la mente En la mente Para serio Yo ya digo que yo Soy friki ahora Y lo era O sea Yo he sido friki Desde toda la vida Sabéis A lo mejor Cuando era más pequeño No tanto De los videojuegos Pero era más De los superhéroes Sabéis Yo los videojuegos Yo de Wow Cuantos monos En serio Yo los videojuegos Empecé A jugar En 2004 O 2005 O sea Tendría unos Tres años O algo así Y es cuando Empecé a jugar Cuando salió La Nintendo DS Que fue Me parece que fue En 2004 O algo así A finales de 2004 Pues por ahí Más o menos Empecé a jugar A videojuegos Hasta entonces Fue básicamente Era igual de friki O sea Veía películas De superhéroes Oro Uno de guardado Pueblo de los simios Se ve que Es una especie De mezcla De muchísimas Películas Antiguas A por ahora La primera parte Es fácil O sea No Previo a la verdad La cosa Hace mucha dificultad A hacer videojuego La verdad Que se puede Caminar Con un infinito De gold En él Tendrán En él Tendrán 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 Estos Nosotros 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 Hemos probado Usar Los Dinosaurios Pero Hemos Tendrán Los Dinosaurios Otra vez Aunque Yo digo Una cosa O sea Yo Que yo Recuerde En el planeta De los Sismos No había Dinosaurios Pero bueno A ver No me quejo La verdad No soy Alex el capo No me estoy quejando Yo digo que Me gusta Porque es como una especie De Si que es verdad Que se nota muchísimo En los diálogos Y eso Dios mío Un videojuego claramente Para entretener Que no busca Tener un sentido O sea Yo creo que es un videojuego 100% para entretener Un videojuego indie Que busca Entretener Sobre todo Y eso La veis Lo único que busca Entretener Vale Paz Que sobra ¿Qué tal y lo que pasa No te puedo Tendido No te puedo Que lo que se Que lo que se Nuestra De la noche Que lo que se No, no, no No, no Tendido Que lo que se Tendido Que lo que se Quiero Que lo que se Que lo que se Vale, jefe final. Jefe final. ¿Qué más? ¿El Gorilla Brod o algo así? ¡Wow! ¡King Kong! ¡Es King Kong! ¡Dick Starspeed! ¡Es King Kong! ¡Wow! También... O sea, hay muchísimos detalles que... Ah, vale, ahora somos esta chica, vale. ...ah, claro, la... Ah, claro, están... Están viendo como... Es que es lo que digo. Hay pequeños detalles de las películas antiguas que molan muchísimo, como por ejemplo frases... Ja, por supuesto, y sin jugar una mujer nunca salvaría el... No pasa en las películas, no pasa en la vida real. No, aquí sí está refiriendo que normalmente es el hombre el que... el que salva a la chica que es la tipica danicea en apuros, pero... Aquí la chica es la que salva a la mujer. ¿Lo veis? Están viendo como... pequeños... Están viendo como... como... pequeños... detalles de las películas antiguas, bueno, de las películas normales, en realidad. ¿Qué es tu nombre? ¡Yo soy la magnífica Scarlet Nova! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te preocupes de mi motivo! ¡Suscríbete a mi feliz que aún estás vivo! ¡Puedo hablar con mi padre de una vez! ¡Voy teleporteré a su casa! 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 ¡Expl Erick! y la eternidad en la torre de solitud eterno, ¡por toda la eternidad! claramente tendría que probarlo primero, pero yo creo sinceramente que, bueno no se porque he creado este escudo, yo creo sinceramente que la gente lo ha visto con otros ojos, yo creo vaya trompazo nos acabamos de pegar, pero bueno, a ver nada más muerto aquí hay muchísimas armas láser, ¿no? Scarlet no se cuenta de que necesitaría a esos orbes de energía debajo tened en cuenta que Stacy estaba haciendo esto en una escena de sonido, ¿ok? ¿desde cuándo? o sea ¿desde cuándo? o sea, ¿desde cuándo se hará uno a apuntar? ¿what? a lo mejor estas esferas no es que, ¿habrá que destruir eso? ah ah, ¡claro! soy tonto o sea claramente desde otro ángulo podemos disparar ah, vale, quiero subir todas no no hemos muerto no hemos muerto no hemos muerto lo hemos utilizado mal otra vez, es que no, al menos la calle no ha sido tan grave, ¿sabéis? no 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 vale, ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer tenemos que apuntarlo otra vez aquí destruirlo ¿cuál propulsor va a volar? ah ahora podemos pasar ah ah ahora podemos pasar vale, bueno de todos modos de todos modos había ahí vida, o sea, podíamos coger o sea, alguna vez hemos fallado what? Enemigos vienen Uh, no, no, no Aquí dando vida Ah, son ovnis antiguos Qué recuerdos Ah, vale, ya lo han destruido Es que, o sea Yo le doy antes Porque, claro, mi prudencia Pues Vamos a morir, vamos a morir Es sacadísimo Es que Yo creo que fallamos Fallamos en la Yo creo que nuestro fallo Es en la En las En los propulsores Porque yo creo que si Lo hiciésemos bien No nos quitaría tanta vida Y por eso Podríamos sobrevivir Entonces yo creo que Es nuestro fallo Ah, el enemigo se nos guarda De aquí, qué bien Un poco imposible, ¿no? O sea Morirá de ovnis eléctricos What? Hay ovnis eléctricos Vale, vale También tenemos que Acordarnos que podemos Utilizar el cuerpo a cuerpo Porque En realidad Si estamos Cerca Deberíamos utilizarlo ¿Sabéis? Hum, artista ¿Qué? 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 ¿Eso es? ¿Pero muy bien? ¿De nada ¿De nada Me gusta este personaje? Pero la verdad Es que prefiero Lo otro Es como más No sé Carismático Chicos Como más carismático Ha aparecido en todas las regiones ¿Por qué se convierte en contra de tu propio padre? ¿Cómo sé que puedo confiar? ¿Derrotaron al emperador? ¿Cómo? Es prácticamente Shakespeare en outer space. Justo como todo el planeta hace. Y, uh... ¿Huh? Patrick, ¿qué pasa con el video? ¿Qué pasa, señor? Problemas técnicos. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno... Justo pasamos por su gran escena. Básicamente, se acuerdan de trabajar juntos, pero uno debe estar detrás en la cama de dormir en todos los momentos. ¿Puedo recordar? Ah, no importa. Continuaré de aquí. Ah, hay dos protagonistas que podemos intercambiar. Ah... Pues, sinceramente... Yo creo que este chico me parece más carismático. Sinceramente, a ver, no digo que no me guste. Se trata, casualmente, muchas veces la cambien, ¿eh? ¡Oh! ¡Spoiler alerta! ¡Pero la verdad es que el chico es más carismático! ¡Una herramienta particular que les permitirá destruir esas barreras de roja después de que se despegue! De acuerdo a la primera vez, nuestro budget fue un poco... El presupuesto fue un poco delimitado. En la segunda vez, Tony ha robado algunos efectos de las películas. ¡Míticos! O sea, me encanta, aunque parece una tontería, me encanta eso de que... ...se muevan así, ¿sabéis? ¡Ahora es en blanco y negro! Más claro como las películas antiguas. Ah, tenemos diferentes armas, se ve. Vale, claro, me dejo muerto. Vale, yo lo que no he oído es exactamente dónde estamos, ¿sabéis qué? Una especie de galaxia rara donde se combinan... ...todos los... ...todos los, digamos... ...el... ...personajes míticos de las películas antiguas, como Pelodácteos... ...eh... ...Dinosaurios... ...monos... ...el planeta de los simios... ...son una especie de mezcla de todo. ...creenwriting 101... ...always announce el título dentro del film... ...en el... ...esparque... ...¿cómo más vas a dejar que la audiencia... ...knew a tus heros? ...en realidad... ...esparque... ...está bien, por ahora... ...yo lo que sé... ...por ahora... ...es el mejor videojuego de... ...del plus que he probado, sinceramente... ...yo creo que me lo voy a pasar... ...o sea, tengo... ...un... ...dos o tres semanas antes de Navidad... ...y creo que antes, para que... ...antes claramente de que lleguen los regalos y eso... ...creo que me da tiempo a pasarlo... ...no creo que sean muy... ...misiones... ...mejoras, a ver... ...ah, what the fuck... ...¿podemos mejorar todo eso? ...¿en serio? ...vale, pues yo siempre empiezo mejorando la vida... ...sinceramente... ...ah, vale, estas son unas misiones... ...es que se vean los logros... ...es que son los logros... ...ah, no, esto son los logros... ...ah, no, esto son los logros... ...ah... ...eh, parece tan futurísimo... ...an esta este videojuego... ...realmente piensas como una tontería... ...poner logros en este videojuego, ya que... ...el mismo... ...el plus ya se los pone, en realidad... ...pero bueno... ...ah, un mono blanco... Monos Son monos arqueros Uh, cuidado O sea, a nosotros también nos pone el jetpack ¿En serio? Wow Ah, pues no sé Y yo creo que todos Todos Si tenéis un poco de De friquismo cinematográfico Si os valéis Si tenéis un poco de respeto cinematográfico Todos creo que habréis visto El planeta de los simios Si soy algo frikis Del cine Creo que todos lo habréis visto Pero sinceramente es una saga de películas Y por todo cuando era pequeño me encantaba O sea, yo empecé Por la primera Me parece, o sea, empecé a ver El primero planeta de los simios O empecé a ver por ahí La verdad es que es una película muy buena O sea, os recomiendo ver Es que es verdad que ahora No os parecerá tan guay Como lo era antes Pero sobre todo la primera Esos efectos especiales Eran muy buenos para la época Entonces, os la recomiendo ver Sinceramente ¿Soy yo? ¿Soy yo? O estos yetis O yetis que parecen ser Me recuerdan muchísimo No sé si a ti Para qué sirve este oro Esto que es una planta carnívora Del Mario o algo así Ah, no, no, no La planta carnívora De la película Joder, ahora no me acuerdo Cómo se llama la película Pero no Esa Joder, esa Esa película De la planta carnívora Que ahora no me acuerdo Del título Pero Que trataba de que Una Un dueño de la planta Le iba dando Sangre a la planta Porque era Porque necesitaba Porque necesitaba comer Y eso Bueno, así que Para a ver si matamos a las plantas Acuidado sobre ese gusano Que sale del tubo Ese gusano Me recuerda El de la momia Soy el gusano Me recuerda El de la momia Aquí no nos puede dar La planta Oh Entre pitos y flautas La planta Hace daño Vale Es que Todo el rato nos da La oruga esa Que sale Vale Le vamos a dar Con la pistola Que me estoy hartando Vale ¿Qué pasa ahora? Si esperamos A esta planta Y le damos Ah no Pues Ah no Se ve que Ese son los obstáculos O sea que Puede que Puede que Por así decirlo Es inmortal Un pulpo Un pulpo Míticas películas De De los pulpos asesinos Míticas películas antiguas Hay simios Hay simios Dinosaurios Pero Dactilos Extraterrestres Hay todo En este videojuego Es la hostia Descargados Este videojuego En serio Descargados Este maldito videojuego Mola muchísimo Pero Pero Puedes ver No 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 Pero Almenos probad Un par de misiones Hacedlo Es lo que hace que mi cabello se quede blanco. Mientras en el aire, utiliza el teléfono. Rápido, vuelve a volver al piso superior. Oh no, otra escena falsa. Eh, tal vez... Una escena falsa y eso. Es como si fuera una película. A ver, ¿cómo lo hacen? En el aire, utiliza el teléfono. Rápido, vuelve a volver al piso superior. No vale, ya lo entiendo. Es como que... Es como que... Mientras nos transportamos... Como que somos intangibles y podamos... Digamos, traspasar la... La de esto, ¿no? Uh, vale. Más obstáculos. Cuidado con las plantas esas. Oh, no quieres perder un solo minuto de esta escena. Los nucleares... Hey, tenemos que recordar al público... ¿Qué será lo siguiente? Frankenstein? ¿Qué será lo siguiente? Frankenstein? ¿Qué será lo siguiente? Frankenstein? ¿Qué será lo siguiente? Frankenstein. ¿Sabéis? ¿Qué será lo siguiente? Frankenstein. No, no sé. Y luego... Me dejé algo de la carne en mi tráiler... Y... Estaba... Arribando con las manos en la mañana. Y... Esa es cuando me tocó. ¿Qué es lo más obnoxioso del mundo? Vale. ¿Lo pagamos por aquí? Bueno, yo creo que ya se está haciendo un poco tarde, ¿no? Ya llevábamos 29 minutos. A ver que... Que nos... Es que... No puedo parar de jugar, en serio. Muy bueno este juego. Mejorar. Hombre, pues yo creo que la mejor es la arma de rayos. Nada, venga. Vamos a mejorar la lanza tribal. Ay, puede ser igual. La verdad es que es más fácil, o sea, el micropiloto robot. Este está en la portada. Dic, malfunción. Dic, malfunción. Y todos los ravorianos pagarán mucho por esto, mi amigo. ¿Tenemos un film sin un robot sabido? ¿Estoy correcto? Yo creo que ya hemos hecho bastante por hoy, ya hemos 31 minutos. Dale like a este video, por favor. En serio, no. Ojalá le des like porque me encanta este videojuego. Así que bueno, pues seguramente me lo pase. Seguramente grabe más videos de este videojuego. No como serie, lo sea todo en toda la carpeta de Rincón Variedad. Pero, en serio, o sea, me encanta este videojuego. Así que bueno, pues ese ha sido el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y no venía a regresar el videojuego. ¡Gracias!